Por amenazas, el gerente del Hospital San Julián del municipio de Argelia ejerce su labor fuera de la localidad. El pasado miércoles 12 de junio, la Secretaría de Salud recibió un oficio firmado por Plinio Rafael Recuero Bonet, gerente del Hospital San Juan de la localidad, en el que manifestó su preocupación a raíz de una llamada intimidante en la que, además de la solicitud de dinero, le hicieron fuertes amenazas a su integridad. Según expresó Daniel Agudelo, secretario de Salud de la localidad, abro comillas, el gerente adjuntó al oficio enviado la copia de la denuncia que presentó a la fiscalía y nosotros. Atendiendo la gravedad de la situación, remitimos el caso a la Procuraduría para poder establecer la veracidad de la información, cierro comillas. Bonet llegó a la gerencia del hospital en noviembre de 2016 y desde entonces permanecía en el municipio. A la fecha, por seguridad y recomendaciones, abro comillas, continúa en calidad de gerente, pero es de otro lugar mientras las autoridades establecen y esclarecen el caso, cierro comillas, agregó Agudelo. La institución continúa prestando sus servicios a los usuarios de la localidad sin ninguna interrupción.